¡Suscríbete al canal! Estoy con Marcus y Sebastián y The Carmine están peleando con el rey de los docus Pues, Marcus decidió abrir un noticiero Lo cual no tiene sentido porque él está en una cueva Entonces está como en dos lugares al mismo tiempo Lo cual es increíble Y bueno, en este episodio Marcus critica varios juegos Dos juegos muy populares También nos da las noticias, las últimas noticias De todo lo que va a ser la segunda temporada de Gears y Sports El Pro Circuit en México Pero bueno, antes que nada quiero darle un enorme agradecimiento Al maestro Sebastián Yapur por haber vuelto a personificar de manera increíble A Marcus Fenix para este episodio Ya saben, la mejor manera que nosotros podemos agradecerle Por prestar su voz a Marcus otra vez Es siguiéndolo en Twitter, siguiéndolo en Facebook Ahí les voy a dejar sus redes en la descripción Y bueno, la segunda razón por la que este episodio es posible Es porque yo quería agradecerles a todos ustedes A toda la tropa por haber llegado a los 400 mil suscriptores Es una cifra muy grande, es increíble Y para mí es un número muy importante Por una pequeña historia personal Que pues por ahora quizás después comparta Pues nada más, muchas gracias en verdad Disfruten del episodio Y vamos a ver el tercer punto 5 episodio De Gears of Good Hola a todos los Gears Los saluda el comandante Marcus Fenix Después del éxito que está teniendo Gears of Weed Mucha gente me ha pedido que abra mi propio noticiero Hablando de los Gears eSports Ya que pronto comenzará la segunda temporada Y hay mucha gente de otro planeta Que aún no sabe qué es esto También me pidieron que critique juegos populares Con mi adorable y carismático carácter Excepto Gears of War Porque ese juego Ay, bueno Si lo critico me cierran el changarro Marcus, empiezo con Minecraft ¿Minecraft? Hablas de Ratacraft Ah, nadie juega esa mierda Bueno, sí Pero no deberían Ok Comencemos con Minecraft Pues Minecraft es un juego muy popular Para perder el tiempo Que por alguna razón Se puede jugar en 4K A 60 cuadros por segundo Lo cual es inútil Ya que la textura de ese juego Siempre es igual de cuadrada Y con poco detalle A menos que compres packs de texturas Los cuales tienen la misma definición Que la textura original Solo que vienen con otros colores Y formitas ¿Hay textura de Gears? Sí ¿Sí? Ok, lo compraré hoy mismo Y bueno Después de una semana De jugar Minecraft Tu gusto por el queso Y el acerrín Aumentarán en un 57% Marcus ¿No vas a criticar el Clash Royale? ¿El qué? El Clash Royale ¿Clash Royale? Nah, ese juego es de putos Pero Marcus Si Clash Royale es mi juego favorito Es mucho mejor que Gears of War Ok Clash Royale es un juego de celular Que se volvió súper popular Por alguna razón desconocida Y que la gente lo empieza a jugar Pero como todos esos jueguitos Solo duran un rato Pues a la gente se le va a olvidar Como en unos cuatro meses Ay, miren amiguitas Vamos a juntar gemas verdes Y a gastarnos el dinero De nuestros padres En sobres idiotas Oye Marcus ¿Qué haces? ¿Eh? Estoy jugando Clash Royale A ver qué tal está Vaya A cualquier cosa Le llaman juego hoy en día Y bueno Las noticias del Gears Pro Circuit En la coalición Están orgullosos De haber superado Sus expectativas Para la primera temporada Ya que se convirtieron En uno de los esports De más rápido crecimiento Con más de 200.000 competidores En ocho meses Los boletos para los eventos Se agotaron Hubo millones de espectadores Alrededor del mundo Durante los Pro Circuit A los cuales No me invitaron Nos van a cancelar En fin En la temporada 1 Se han transmitido Más de 300 horas de contenido Y más de 350 características De video De Gears of War esports La buena noticia Es que los aficionados También han adoptado Y preferido Mucho más Los modos de juego Competitivos Al Gears of War 4 O sea Que el número De jugadores Bien sudados Se ha incrementado Considerablemente Increíble Desde el comienzo De la temporada 1 Escalada El modo definitivo De eSports Para Gears of War Ha aumentado Continuamente En popularidad Para convertirse En el tercer modo De juego Más jugado En Gears of War 4 Nadie juega eso El modo de juego Más jugado Obviamente Es la campaña Ya que todos Querían ver Si me mataba Esa mierda Que salía En el trailer Y gracias A la financiación De los fans A través de la compra De los packs Esports The Coalition Ha podido regalar 1.25 millones De dólares En premios Durante la temporada 1 Que ojalá Nos tocara Algo de esa lana A los Gears Pero Pues Nadie reconoce Nuestro trabajo Para salvar al mundo Y a duras penas Nos dan un lancer Todo oxidado Y resonadores Que no sirven Para matar Brumax Ni a hundir Jacinto Y bueno Hay mucho más Por venir De Gears of War Esports Así que Permanezcan atentos Para más información En los meses Que vienen Mientras The Coalition Construye El nuevo lanzamiento De la segunda temporada A finales del verano Y a principios De otoño Finalmente Si quieren saber Cómo participar En torneos Así como Estar enterados De todas las noticias De los esports Además De escuchar Más críticas De videojuegos Por el gran Marcus Fenix Estén atentos A estos videos Delta Fuera Never afraid We've been here before We are The Gears of War The Gears of War The Gears of War The Gears of War